Hola, bienvenidos a 3DLUISTUTORIALS. Me gustaría dejarles saber con este vídeo que, bueno, para el que no lo sepa, que en 3DLUISTUTORIALS.COM tenemos esta sección aquí, que se llama Directo, en el cual, bueno, pueden ver simplemente un vídeo donde se supone que cuando me conecto yo, tenemos sesiones en 3D, charlamos con la gente, hablamos de 3D o bueno, de otras cosas. Entonces, bueno, simplemente dejarles saber que normalmente lo que suelo hacer es, aquí pueden ver en inicio, pueden ver aquí, en esta sección de aquí, cuando pongo la fecha, para cuándo van a hacer las clases o bueno, sesiones en 3D o lo que sea. Bueno, últimamente me he estado conectando bastante y simplemente, bueno, les dejo esto saber para el que esté interesado. Me he conectado bastante, simplemente, bueno, mientras que estoy trabajando, cuando estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, si hay alguien de ustedes que simplemente quiere pasar un rato agradable o simplemente charlar o algo así, mientras que, como ya digo, mientras que estoy online, mientras que estoy trabajando o lo que sea en directo, lo que hago es, últimamente lo está dejando saber por Twitter. Entonces, bueno, el que no tenga una cuenta Twitter, es muy sencillo, se puede ir a Twitter.com. Una vez que esté en Twitter.com, puede crearse una cuenta, es gratuito. Y una vez que ya tenga una cuenta y ya esté registrado en Twitter.com, donde dice aquí buscar, pueden poner 3DLuis Tutorials y le va a salir aquí, a la derecha, 3DLuis Tutorials. Aquí le va a salir un mensajito donde va a decir seguir y una vez que me estén siguiendo, cada vez que yo ponga un tweet, cada vez que poste algo en Twitter, pues bueno, ya sea en sus teléfonos celulares o en su correo electrónico, le va a venir un mensaje instantáneo de que 3DLuis Tutorials está escribiendo algo. Entonces, bueno, simplemente, como ya digo, el que esté interesado, cada vez que me vaya a conectar online, no necesariamente van a hacer sesiones, simplemente, como ya digo, pasar un rato o simplemente online, trabajando o haciendo algún tutorial, haciendo cualquier cosa, lo voy a dejar saber por Twitter. Entonces, bueno, simplemente, el que, como ya digo, el que tenga cuenta Twitter va a tener ese tweet automáticamente, le va a llegar y, bueno, van a saber que en ese mismo momento estoy online. Simplemente este video es para dejarles saber eso. Y, bueno, nada más. Entonces, sigan visitando 3DLuisTutorials.com para ver nuevos videotutoriales y, bueno, espero que les vaya todo bien en el mundo del 3D y sigan aprendiendo. Hasta luego.